Quiero desear que la jornada se desarrolle como hasta ahora, con tranquilidad. Me gustaría decirle a todos los españoles que quieren y sienten su país que participen en la votación. Un voto es importante. España será lo que los españoles quieran que sean y tendrá el gobierno y los diputados que los españoles quieran que tengan. Hoy se va a decidir el futuro del país para los próximos cuatro años. Y por eso lo que pido es una participación masiva, una participación altísima de todos los ciudadanos y ciudadanas para entre todos decidir el futuro que le queremos dar a España para los próximos cuatro años, para las próximas generaciones de españoles y españolas. Nosotros salimos a ganar estas elecciones, pero en cualquier caso, desde aquí quiero volver a reiterar la mano tendida. Lo que interesa a España, lo que le conviene a España es un gobierno de coalición entre Unidos Podemos y el Partido Socialista y por nuestra parte toda la voluntad de que haya un gobierno que saque de la Moncloa tanto al señor Mariano Rajoy como a sus políticas. Lo que es el futuro de España y el pueblo de las personas y los españoles que creen en nosotros para tratar de poner en un nuevo gobierno.